Hola amiguitos, estamos aquí en la sala infantil de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo y este día traemos para ustedes una historia de terror que se llama Ruidos bajo mi cama. Espero que después de escucharla, revisen bien su cama por la noche. Esta historia es de Jean-Marc Matisse. ¿Qué es todo ese ruido? Quiero dormir. No soy yo, es él. ¿Eh? ¿Cómo es él? ¿Hay alguien más? Somos treinta y dos. ¿Treinta y dos? Eh, qué mentiroso, no es posible, no hay tanto espacio bajo la cama. Tienes razón, estoy solito. Pero soy el monstruo más abominable, más repugnante y más horrible del mundo. No lo creo. Sí, tengo el cuerpo peludo y cubierto de pústulas. Tienen más asombusturas. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y es todo? ¿Y qué más? Tengo horribles tentáculos viscosos. ¡Ah, sí! Eso es todo, ¿y qué más? Ah, tengo colmillos amarillos y un aliento a huevo padrino. Así, eso es todo, ¿y qué más? Tengo larguísimas garras envenenadas. ¿Así? ¿Nada más? Tengo serpientes en lugar de pelos en la cabeza. Ah, eso es todo. Tengo horribles pentáculos viscosos. Eso ya lo dijiste. ¿Nada más? ¿Eso es todo? Eh, eso es todo. Ah, pues mírate, dijo. Mi papá, mi papá es más aterrador que tú. Me ayuda mucho. Mi papá es gigante, gigante. Tiene los pies tan grandes que los ratones se pueden dormir en sus zapatos. Es tan fuerte que puede levantarme con un solo brazo para que veas mi trozo. Rompe copas con un solo estornudo. Puede comer un pollo y beber un litro de cerveza a la vez. Debe afectarse todos los días para no parecer un mono. Además, le crecen pelos en la nariz. Y si no me crees, voy a llamarlo. ¿Qué es este ruido, hijo? Quiero dormir y tu escándalo no me deja. Es que no soy yo, papi. Es él. ¿Eh? ¿Quién es él, hijo? ¿Hay alguien más contigo aquí en el cuarto? Somos dos. Yo y el monstruo que está debajo de la cama. ¡Ay! El único monstruo aquí eres tú. ¿Cuántas veces habré de repetírtelo? Vamos, no déjalo dormir, hijo. Sí, papi. El papá se fue y marchó y cerrando la puerta. ¿No te lo dije? Es terrible, mi papá. Oye, oye, oye. ¿Estás ahí? Oh, oh. Al parecer, el monstruo se ha ido. Realmente es un monstruo muy miedoso. A dormir. ¡Shh! 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 Y el monstruo salió huyendo de aquella casa para siempre. Y color en colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos a la próxima y recuerda cuidarte mucho y quedarte en casa. Hasta la próxima y recuerda la próxima y recuerda la próxima y recuerda la próxima. ¡Shh! ¡Shh! Gracias por ver el video.